Se eleva a 5 el número de agentes de la policía muertos y otros 7 heridos, algunos en estado crítico, tras ser atacados por al menos un par de francotiradores en el centro de Dallas la madrugada de este viernes. Los agentes fueron atacados cuando vigilaban la noche del jueves una marcha de protesta contra la violencia policial en todo el país, que se realizaba por varias calles del centro de Dallas. El Departamento de Policía de Dallas informó en un comunicado de la captura de una mujer sospechosa que se enfrentó con miembros del equipo SWAT de la policía de Dallas cerca del estacionamiento del Colegio Comunitario Center College del centro de la ciudad. El jefe de la policía de Dallas, David Brown, informó además que las autoridades estaban negociando con un segundo sospechoso en ese mismo estacionamiento que amenazaba con que existían artefactos explosivos por todo el estacionamiento y el centro de la ciudad. Se informó que se efectuarán búsquedas a lo largo del día para asegurarse de que todos los sospechosos han sido capturados y de que se haya determinado que no hay bombas en el sitio. La situación en el centro de Dallas se mantiene como la de si existiera un tirador activo. La policía ha pedido a toda la población evitar circular por las calles del centro y ponerse a salvo.